A partir de una demanda social que se viene incrementando de acceder a productos artesanales, de producción local, a menor costo, se están replicando espacios, ferias, proveedurías en diferentes lugares de la ciudad de Río Cuarto y de la región, ofreciendo y acortando la brecha entre el productor y el consumidor. Uno de estos casos es el que se pondrá en marcha la semana próxima con una feria de alimentos. Será el día 12 a partir de las 10 de la mañana. Para conocer por menores ya estamos con Nahuel Arusa. ¿Qué tal Nahuel? Buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, buen día y muchas gracias por el espacio. Bien, les contamos a la gente que Nahuel es integrante de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Bueno, contanos cómo se inicia esta propuesta. Bueno, esta propuesta nace en el marco del presupuesto participativo 2017, donde a principios de este año los vecinos de toda la ciudad de Río Cuarto generaron diferentes propuestas y sectorizados por barrios de esta ciudad, fueron votando diferentes proyectos que tienen que ver con diversas temáticas. Por ejemplo, ayer se lanzó la capacitación en un oficio en el sur. El jueves se lanza un gimnasio para personas con problemas de obesidad en la vecinal General Paz. Y bueno, este proyecto, la Feria Barrial de Alimentos, que es el que nosotros estamos ahora presentando, también fue votado en el barrio Alberti. ¿Son todas propuestas de la gente? Distintas propuestas de la gente, que creía que generó esa demanda y el gobierno de Río Cuarto ha puesto todo su esfuerzo para poder llevar a cabo y ejecutar cada uno de los proyectos que los mismos vecinos votaron y eligieron las propuestas de otros vecinos de esta ciudad. ¿Qué características va a tener esta Feria Barrial que se suma ya a las numerosas propuestas que hay en Río Cuarto? Bueno, la Feria Barrial de Alimentos, en su momento, la idea original del vecino era, como bien contados recién, la problemática clara que veía el vecino en esta diferencia en la cadena de producción desde que sale del productor y llega al consumidor o al vecino de nuestra ciudad. Con esa inquietud, el vecino propone esta Feria Barrial de Alimentos. En principio, él le propone con un alimento específico que era la leche y nosotros le propusimos en un mejoramiento de este proyecto, llevar a cabo también esta Feria con distintos productos, con productores locales de la ciudad de Río Cuarto que pudieran acercar de alguna, de esta manera, por entre medio de la Feria, al consumidor un producto de una calidad, de una buena calidad con un precio justo. Esa era la primera intención que tuvo el vecino a la hora de formular el proyecto. ¿Cuál va a ser la periodicidad que va a tener la Feria? En principio, está planteado de acá a diciembre una Feria mensual, una vez al mes. ¿En qué lugares? En principio, se plantea en Barrio Alverdi, que es la que se va a llevar a cabo ahora, porque fue el lugar donde se votó el proyecto del presupuesto participativo. Por lo tanto, por una cuestión de la votación y de la demanda que generó esta parte de nuestra ciudad, se lleva a cabo ahí, en el Centro Cultural Alverdi, en el club, se va a llevar a cabo el miércoles 12 de julio, a partir de las 10 de la mañana, como bien decís recién. Bien. ¿Qué puede hacer aquel productor o comerciante que nos esté viendo ahora y que quiera participar con sus productos? Bueno, en principio, para el miércoles que viene, nosotros ya hemos delimitado los productores, pero seguramente se va a estar abriendo una nueva convocatoria y los puntos de contacto es, en el Facebook aparece como Feria Barrial de Alimentos, ahí se pueden contactar por intermedio de mensajes y si no, directamente acercándose a la subsecretaria de Desarrollo Social, que se encuentra en Boulevard Almefuerte, el 50, en la Fundación Social. ¿Y con qué productos se va a encontrar en esta primera feria la gente? En esta primera feria la gente se va a encontrar con hierba, azúcar, fideos, arroz, miel, la leche, que es el principal punto que marcó el vecino Ermer. La necesidad primaria, digamos. La necesidad primaria que remarcó, en principio eso, y huevo, que son todos productores locales y cooperativos también locales como Mercosol, La Soberana, que también nos van a estar acompañando ese día en la feria. Hay un elemento más a tener en cuenta que es importante, que habrá dos consejos, uno que respalda a los productores y el otro a los consumidores. Sí, la intención, como también se genera el presupuesto participativo en esta voluntad que expresa el vecino, es que los mismos vecinos sean quienes regulen de alguna u otra manera el desarrollo que va a tener este proyecto para adelante. Entonces crear un consejo consultivo donde va a estar sentado el productor y a su vez también va a estar sentado el consumidor y que puedan en ese espacio discutir esta cuestión en la cual al vecino le surgió la idea. Es darle la posibilidad al ciudadano de ser responsable de sus acciones, ¿no? Así es, es una posibilidad que fue utilizada, la verdad que sorprendió en su momento el presupuesto participativo porque acató muchísima gente de Río Cuarto. Y otro de los puntos fundamentales que tiene esta feria, que no es menor también, es que vamos en búsqueda de la interacción social y la interacción laboral. ¿Por qué? Porque va a estar también presente el día de la feria como expositores y productores, y digo expositores porque también van a estar comentando cuáles son las actividades que se llevan a cabo. El taller Tobar García, que hoy trabaja con 40 operarios de personas con discapacidad, el cual produce pasta fresca y mermelada, y la cooperativa Todos Juntos, que también produce mermelada y miel. Van a estar entonces con sus productos ofreciéndolos allí. Entonces la invitación para el miércoles 12, ¿no es cierto? Miércoles 12. 10 de la mañana para toda la comunidad en general. Lo esperamos a todos de la ciudad de Río Cuarto que nos acompañen en este programa. Bueno, y a involucrarse entonces, a comprometerse con estas iniciativas. Muchas gracias Nahuel. No, por favor, muchas gracias a usted por el espacio. Que sea exitosa este emprendimiento. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!